Este video está dirigido a educadoras y a profesores de música de preescolar con el canto Doña Ana. La letra dice así, Doña Ana no está aquí, está en su vergel, abriendo la rosa, cerrando el clavel. Vamos a la casa del toro toronjil, a ver a Doña Ana comiendo perejil. ¿Quién es esa gente que pasa por aquí, que con tanto ruido no deja dormir? Somos escalopios, venimos a estudiar, a la capillita de la Virgen del Pilar. Bueno, ahora la voy a entonar completa y luego voy a tocar la instrumental para que sirva de pista. La 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 pista.